Gracias por esta oportunidad que nos deis de presentar el proyecto, que es un proyecto muy personal para todo el equipo de Samsung, por lo que supone. Vais a ver que es algo más que un proyecto de marketing. Para ponerlos un poco en contexto, Samsung tiene un programa en España de estrategia de marca que se llama Tecnología con Propósito, que es parte de nuestro ADN, que es cómo podemos hacer la tecnología ayudar a las personas en su máxima expresión. Este programa tiene tres ejes y tres áreas de trabajo que son el territorio de la educación, el territorio de la cultura, la calidad de vida y el empleo. Esto es parte de nuestro programa de responsabilidad social, son proyectos que hacemos para intentar en la medida de nuestras posibilidades devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos da de nosotros, que gracias a Dios es muchísimo. Y dentro de ese afán de ayuda, pues nos acercó la Fundación Luzón para ayudarles en un tema tremendo, que es el ELA. Que me entiendo que todos más o menos a los haces una idea de lo que es y es una enfermedad que cuando la conoces es tremenda. Es imposible que se acerquen a ti y no intentes ayudar. Vale, pues no ponerme muy sentimental. Bueno, lo primero que nos pidieron fue lo pragmático. Oye, ¿por qué no nos ayudáis a amplificar una campaña que nos han hecho por bono pues para poder recaudar fondos, que es lo básico que necesitan? Bueno, volvimos Roma con Santiago en la compañía para buscar fondos y amplificar esta campaña súper bonita que se llama Start the Dance. Si no la habéis visto, ver la campaña porque está muy bien hecha y es muy emotiva. Que es, con una tecnología de stock motion, poder hacer bailar a un enfermo de ELA avanzado. Como sabéis, si no os lo digo, en la enfermedad lo que te provoca es una parálisis total del cuerpo. Absoluta. Es una neurodegenerativa que al final lo único que puedes mover son los ojos. Literalmente. Pero mantienes toda tu conciencia y todas tus capacidades cognitivas. Totalmente. Lo cual es aún más jodido. Permíteme la expresión. De ahí, bueno, utilizar esa técnica para hacer bailar a Manuel, que era el paciente. Pero claro, esto que vino muy sobrevenido, dijimos, nos falta algo. No nos basta con hacer esto, poner recursos económicos. ¿Cómo podemos poner nuestra tecnología al servicio de esta gente? Entonces, dijimos, bueno, primero lo que hay que conocer viene a esta gente. Que esta gente son sus pacientes y sus familias. Como veis antes, en España hay 4.000 afectados. Como enfermedad rara, no son muchos, gracias a Dios. Pero el porcentaje de fallecimientos es del 100%. Cada año aparecen 1.000 afectados nuevos. Pues, no voy a decir cuál es el ratio de muerte. Bueno, no voy a entrar en esos detalles porque, si sabéis contar, es muy alto. Pero teníamos que conocerles y conocer a sus familiares que sufren enfermedad tanto como los pacientes. Entonces, nos fuimos a la CEAPAT, que es el centro de estudios de Estatal de Autonomía y Ayudas Técnicas, que nos cedió el espacio. Metimos allí a un equipo de investigación y invitamos a cinco pacientes en diferentes estadios de la enfermedad y a sus familiares. Para conocer primera mano qué es lo que ellos tienen en la cabeza y cómo percibían que la tecnología que Samsung tiene, que no somos una farmacéutica, como ya imagináis, podíamos buscar. Les enseñamos cosas que ya hay, tecnologías, el VR, la inteligencia artificial, dispositivos de todos los colores, pero sobre todo para saber qué tienen en la cabeza. Y las principales conclusiones que vimos o que obtenimos, Insight, de un estudio bastante complejo, era el tema de que les agobiaba muchísimo la pérdida de la independencia y de la autonomía. Lo que para ti es un básico, que Gremes aprende tanto de esto que es increíble, que es, voy a encender la luz porque estoy a oscuras, ellos requieren de pedirle ayuda a cualquier persona para encender la luz. O quiero subir o bajar el volumen de la tele, alguien se lo tiene que hacer por ellos. Para ellos esa tontería era la libertad, pero es algo complejo. También os digo que los costes que genera esta enfermedad al paciente y a sus familias son altísimos. Tiene una dependencia total, están estimados en 40.000 euros al año. La equipación tecnológica que hay disponible ahora mismo, roza entre los 6.000 y 10.000 euros para poder hacer estas cosas. Y el 75% no tiene ayudas, un dramón. Entonces, otra cosa que necesitaban era la capacidad de comunicarse. Como os decía, solo pueden mover los ojos. Y si no te puedes comunicar y expresar lo que tienes, estás muerto en vida. Y, como os decía, solo pueden controlar los equipos con la vista. Tiene que ser fácil de manejar porque ellos y sus familiares no son expertos en tecnología. Tiene que ser algo bastante sencillo. Y que todos tuvieran un solo dispositivo, porque su espacio vital es muy limitado. Hay mucho equipamiento médico y tiene que ser todo bastante sencillo. Estos eran los principales insights. Vale, dijimos, vale, genial. Y ahora, ¿cómo hacemos algo que no nos equivoquemos, que sea lo mejor posible? Entonces, cogimos a 20 personas, 20 expertos, los mejores que encontramos en este país, que sabían más de tecnología que nadie. Y les pedimos el favor de que se nos unieran un fin de semana. Los encerramos en Toledo. Y todos, nadie dijo que no. Para que dijeran, venga, vamos a pensar en un design thinking. ¿Qué podríamos hacer con la tecnología que todos conocéis? Robótica, inteligencia artificial, IoT. ¿Qué podríamos hacer para solucionar estos problemas? Un estudio, como lo que he dicho antes, o esos insights. ¿Qué necesidades hay? ¿Y qué podría haber en la industria que, de una forma viable, pudiera ayudarles a mejorarles su calidad de vida? No lo vamos a curar, pero al menos que la vida sea lo mejor posible. Entonces, dijimos, mira, el ice tracking, que es una tecnología que permite, basado en el movimiento del ojo, controlar el dispositivo. Esa tecnología existe, pero es muy cara y necesitan mucho cacharreo. ¿Por qué no tiramos de la inteligencia artificial, que hace cosas a base de una tecnología que se llama reconocimiento de imagen, que lo usamos todos cuando hacemos fotos, se usa mucho, pero no lo sabemos, pongámoslo a servicio de esto? ¿Por qué no nos apoyamos en los asistentes de voz? Ahora, las grandes compañías estamos invirtiendo, lo que no os podéis imaginar, en hacer cada vez más potentes los asistentes de voz. Los asistentes de voz hacen mil cosas por nosotros, lo cual nos puede ayudar a que estas personas puedan hacer cosas que hasta ahora eran imposibles. ¿Por qué no tiramos del IoT para hacerles la vida más asequible, que ya también es algo que se está estandarizando, y por qué no tiramos de dispositivos estándar, que hay una gran commodity de productos muy baratos, que ya hacen muchas cosas? Dijimos, vale, pues venga, al lío. Y nos pusimos durante dos años, este proyecto nos ha llevado casi cuatro años, a desarrollar lo que lanzamos en septiembre de 2020, que fue la aplicación Talk. Talk con dos L's, de aquello de todos hablan. Al final de cuentas, lo que le dimos es la capacidad de hablar a los enfermos de oro de una forma muy asequible. Es una aplicación, por supuesto, gratuita, que funciona en dispositivos estándar, en tabletas Android, y no editan nada más. Bueno, sí, un soporte para poner la tableta, para que esté fija. Y permite controlar el dispositivo con la mirada y escribir. Pues vas moviendo el cursor, como haríamos con el dedito, y vas escribiendo, y luego tienes un botón y habla. Les permite hablar. Además, puedes customizar la voz, ponerle la voz un poco que te guste, y hablas. ¿Qué pasa? Al hablar, también le puedes decir aquello de, OK, Google, hazme esto. Y lo hace. Y le hemos ido poniendo muchas más cositas de los que nos iban pidiendo los pacientes. Un botón de alerta, por si tienen algún problema. Bueno, un texto predictivo que les ayuda, que no tienen que escribirlo todo, él va escribiendo por él, lo que hacemos nosotros con el Google. Muchas cositas que nos han ido pidiendo para complementarlo y hacerlo posible. Esto era lo importante, ¿vale? Pero también nos gustaba, como marca, y como no somos una fundación, decirlo, vamos a amplificar, que se sepa. Sobre todo también por una cosa, porque cuando la gente lo conoce, se conciencia y ayuda. Es imposible no ayudar. Os invito a que os acerquéis a las fundaciones de ELA, porque hay que ayudarles. Están muy solos. Y de todo esto, pues salió esto. Las miradas hablan, esconden palabras como te quiero, gracias, palabras que muchas personas no pueden pronunciar, pero ahora podrán hacerlo. Samsung presenta Talk, una app gratuita para que todos los pacientes de ELA solo con su mirada y una tablet Samsung puedan volver a hablar. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que es difícil no emocionarse, ¿no?, con este proyecto. Y llegó la hora de comunicarlo, ¿no?, de darle visibilidad a esta maravillosa iniciativa. Básicamente, la estrategia de comunicación vino marcada por la selección de touch points. No había un presupuesto como otras campañas, otras iniciativas de Samsung. Entonces, hicimos una selección muy fina, muy precisa, tanto de los medios pagados como de los medios propios. Y esa selección de touch points, siempre pensada con iniciativas o mecánicas o formatos que amplificasen para generar medios ganados. La campaña estaba dividida en dos fases. Como no podía ser de otra manera, empezamos con una fase de investigación. Hicimos un informe, un estudio, que denominamos el valor de las palabras. Básicamente, para entender los hábitos de comunicación de los españoles, qué palabras nos gustan más, cuáles usamos más. Por ejemplo, la palabra favorita de los españoles es amor, o cosas que nos gusta escuchar. Es un te quiero, un guapo, un gracias. Entonces, detectamos bastantes insights que luego se activaron a lo largo de la campaña. Había un contenido muy relevante. De hecho, el contenido fue uno de los grandes activos que había para amplificar el mensaje. Empezamos con el uso de los medios propios a través de una rueda de prensa online. Tuvo que ser online por razones obvias. Y, obviamente, también mandamos notas de prensa a todos los medios, prensa nacional, etcétera, etcétera, que enseguida adoptaron la iniciativa y le dieron mucha visibilidad. Obviamente, además del contenido que teníamos de manera ganada a través de un acuerdo con Prisa, donde en el país tenemos todos los contenidos de la plataforma tecnología con propósito, pues como no podía ser de otra manera, también reservamos un espacio para hablar de esta iniciativa. De cara a darle mayor visibilidad, si tuvimos campaña convencional en televisión, pero, además de eso, utilizamos formatos muy humanos, con muchas menciones, mucha prescripción, con figuras realmente que fuesen capaces de transmitir esa emocionalidad. No es una campaña publicitaria, sino la transmisión de una manera muy humana de un problema como el que tienen estas personas, con figuras como Eva González o figuras cercanas, queridas por todos. Y ya por último, para con el ánimo de conectar con los jóvenes, más allá de la publicidad convencional y para conectar con esta generación que son socialmente responsables y muy comprometidos, pues acudimos a los entornos sociales, no solo por ser el hueco, el sitio donde están, sino realmente porque es el sitio donde se generan conversaciones. Hicimos dos mecánicas, una en TikTok, con un challenge donde invitábamos a participar a los jóvenes precisamente en el estudio del valor de las palabras, de una mecánica muy parecida. Enseguida los jóvenes se volcaron con iniciativa y compartieron cuáles son sus palabras favoritas, entre otras preguntas. Y en Twitter, de alguna manera, queríamos sorprender a la audiencia y que de alguna manera sintiesen lo que padecen de estas enfermedades, a años luz de distancia, obviamente, pero de alguna manera a través de la sorpresa. Y lo que hicimos fue rebobinar conversaciones que habían tenido lugar en Twitter y rebobinarlas de alguna manera. Presentamos, Doc Forella. En el verano 2020, el fútbol volvió a reinar en Twitter con dos noticias. La posible marcha de Messi del Barcelona y la victoria del Sevilla en la final de la Europa League. Los únicos con el superpoder de rebobinar Twitter eran los dos periodistas deportivos más importantes de España. Pero para conseguirlo, solo podían hacerse pasar por locos. Dando hoy una exclusiva que ocurrió hace dos meses. Primero, Maldini con Messi, 48 días después. Y después, Mister Chip con la Copa del Sevilla. Pero fue la gente la que se volvió loca. Ellos aguantaron el tipo y en pleno primetime de liga, los dos superperiodistas desvelaron por qué tuitearon algo sabido por todos. Para dar la oportunidad a los pacientes de ELA de formar parte de una conversación que no habían podido tener hasta la llegada de Tor. La emoción no se hizo esperar. Twitter se inundó de comentarios positivos, emotivos y de ánimo una vez se desveló el verdadero propósito de sus tuits. Y en la madrugada del domingo al lunes, Samsung lanzó definitivamente la app al mundo. Rebobinando Twitter para ser más inclusivos, posicionamos a Samsung España como la empresa de tecnología con propósito. ¿Y los resultados? Pues muy buenos. A nivel de marketing, pues muy positivos. Muchísimos comentarios, sobre todo de la generación joven que entendían el valor de la solución. Por supuesto, esto genera preferencia, intención de compra, cosas que nos vienen muy bien como compañía, no vamos a engañar. Pero lo que realmente el premio que decía antes la compañía de Uribe, el premio es que uno de cada tres pacientes usa o ha usado la aplicación. Eso quiere decir que les es útil y les es importante y les ayuda en su día a día. y eso es lo que nos llena. Nada más. Y gracias. Esa es la palabra que diría un enfermo. Gracias. 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 Gracias.